Eso es mi raza, para todos ustedes amigos, desde acá, desde Nueva York, acá su amigo, Sergio el Ranchero, Palabra 55. Yo nací sin fortuna y sin nada, deshaciendo al destino de siempre. O estabas infeliz, mi humillaba, no ignorando que toda la gente, pero mi propio, mi suerte ha cambiado. Eso es mi raza, para todos ustedes, saludos de aquí los amigos, Sergio el Ranchero, Calabra 55.